¿Cómo podemos eliminar los bloqueos emocionales? Lo primero que tenemos que entender es qué es un bloqueo emocional. Un bloqueo emocional serían programas subconscientes que disparan sentimientos, pensamientos y comportamientos que impiden la liberación de las emociones o el cambio. Luego son programas muy bien construidos. Si esos programas activan emociones intensas, lo que va a ocurrir es que tu cuerpo cambia fisiológicamente, ocurren cambios que pueden generar síntomas parecidos a los de un trauma. Es decir, tu cerebro pierde la capacidad de reaprender, se queda en bucle. Como os decía, pierdes la capacidad de atención, por lo tanto de reaprendizaje y también la deliberación, porque necesitas la atención. Te quedas bloqueado en ese punto. ¿Cuál es la solución? Pues como os comentaba antes, por un lado tenemos generar emociones positivas y creencias positivas, pero, y esto es lo que aprendí, también hay otra posibilidad, que es la psicoanalgesia somatoemocional. Y os he puesto aquí el nombraco así impresionante para generar ese efecto. De decir, madre mía, si tiene ese nombre será importante esto. Vale. Vamos allá. Bien. Ese nombraco viene de este. Psicoanalgesia volitiva. La psicoanalgesia volitiva es una técnica desarrollada por el doctor Ángel Escudero. Bien. Que es un cirujano que lleva más de 30 años operando sin anestesia química. Bien. Y ahora os cuento la historia, pero primero tenemos que tener claros dos conceptos. Uno. ¿Qué significa anestesia? Que la anestesia es la eliminación de las sensaciones por falta de detección. Es decir, pierdes el consciente y no detectas nada. Estás anestesiado. Bien. No hay detección de ninguna sensación. ¿Vale? Otra cosa totalmente diferente es la analgesia. Bien. En la analgesia, tú sigues teniendo percepción de todo tu cuerpo. Lo que no tienes es la sensación de dolor o sufrimiento. Bien. Luego, si estamos hablando de psicoanalgesia, no estamos hablando de me quedo así y ya no me entero de nada. Bien. O de pierdo las sensaciones. No sé qué está pasando en mi cuerpo. No. Psicoanalgesia significa que tu mente podría llegar a generar ese efecto en el que, aun sintiendo un bisturí, no hay dolor. No tengo percepción de dolor. Bien. Y esto es posible porque el cuerpo posee un sistema endógeno que regula esas sensaciones. Que regula la analgesia. Bien. Luego es una capacidad propia del cuerpo. De hecho, es una capacidad que tienen todos los animales. Bien. Otra cosa es que no hayamos aprendido o no nos han enseñado cómo utilizarla. Bien. Bien. Pues el doctor Escudero, que lo tenemos por aquí, tiene unos cuantos libros, lleva 30 años operando sin anestesia química. Bien. ¿Y cuál es el método para lograr eso? La psicoanalgesia volitiva. Es decir, por tu voluntad utilizas tu mente para analgesiar el cuerpo. ¿Qué consigues? Es que el cuerpo no esté en estado de alerta. No se siente amenazado. ¿Qué ventajas tiene eso? Uno. Durante la operación, los tejidos no se contraen. No hay tensión. Y eso produce que las cicatrices, las heridas, se cicatrizan en dos días. Y eso es rapidísimo. Bien. Y otro efecto es que como tú no estás en alerta, tu sistema inmunitario está funcionando perfectamente. Y el doctor Escudero tiene un 0% de infecciones posoperatorias. Nunca, desde que anestesia o analgesia con la mente, ha tenido un caso de infección posoperatoria. El doctor Escudero es cirujano. Entonces, a él lo que le interesa es anestesiar o analgesiar el dolor físico. Bien. Yo no soy cirujano. Yo lo que trabajo es con las emociones. Luego, a mí lo que me interesa es analgesiar las emociones y que no hagan sufrir. Que no provoquen dolor. Bien. Esto no debería ser tan raro porque ya lo vimos en la clase de las enfermedades psicosomáticas. El dolor físico y el dolor emocional se procesan en la misma zona del cerebro. Luego, si yo puedo producir una analgesia física, también puedo producir una analgesia emocional. ¿Cuál es la ventaja de producir una analgesia emocional? No hay respuesta de trauma. Luego, todo este problema del bloqueo emocional por el dolor se soluciona. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Con el palabra este, la psicoanalgesia somatoemocional. Bueno, ¿en qué se basa? Tú puedes programar tu mente, es decir, hacer aprendizajes con tu mente, si estás en un estado de relajación. ¿Vale? Y ese estado de relajación lo podemos conseguir con técnicas o hay una manera muy simple, que es la que utiliza el doctor Escudero. ¿Qué es? Si tú empiezas a hacer respiraciones abdominales, estás activando el diafragma. ¿Bien? Y el nervio vago atraviesa el diafragma. Luego, al hacer las respiraciones abdominales, el diafragma se mueve, estimula el nervio vago, y la estimulación del nervio vago lo que provoca es relajación, entrar en vagotonía. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que estamos en relajación? Porque uno de los síntomas de esa vagotonía, hay varios, pero uno de ellos es que empieza a aparecer en tu boca saliva fluida. Saliva como el agua, no la pastosa con pompas. ¿Vale? Fluida. Cuando aparece esa saliva, sabes que estás en el estado en el que puedes programar a tu subconsciente. ¿Bien? Una vez estamos en ese estado, lo siguiente es programar como queremos que funcione nuestro cuerpo. La programación básica que utilizaría el doctor Escudero es la analgesia física, que lleva aparejada la emocional. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar más en esa emocional. También, nosotros vamos a emplear esa programación para asociar una palabra con la relajación. Y entonces, cada vez que seamos conscientes de alguna tensión física o emocional, solo con repetir nuestra palabra, el subconsciente se encargará de relajar, de descargar la tensión. ¿Vale? Luego aceleramos el proceso. Ya no tenemos que pelear con el cuerpo, sino que es el subconsciente el que va a llevar la orden. ¿Bien? Y después, puedes hacer todas las programaciones que quieras. Podrías hacerte las programaciones para dejar de fumar, para adelgazar, para correr más, para... lo que se te ocurra. Eso sí, este tipo de programaciones, lo mismo es más complicado de hacer, porque hay muchas más programaciones en contra. En su vida, el doctor Escudero decía que solo se había encontrado un caso en el que no funcionaba la analgesia física. Y era un caso de una doctora que estaba jubilada por dolores y no quería volver a ser doctora nunca más. Luego, si la analgesia funcionaba, se le quitaban los dolores. Y se acabó la pensión. Luego tenías que volver a ser doctora. Por eso él lo llama psicoanergesia volitiva. O tú tienes la voluntad de que esto funcione o no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, parece magia, pero no lo es. Es simplemente estar trabajando con cómo funciona tu cerebro de una manera óptima. Pero aún así, puedes tener condicionamientos en contra. ¿Vale? Bien. Esta programación la podemos hacer todas las veces que nos dé la gana y la podemos reforzar como nos dé la gana. Así que, es algo que tenemos ahí y es una herramienta a usar las veces que queramos. ¿Bien? ¿Probamos? ¿Bien? Bueno. Esto es un rezao que yo os voy a ir leyendo, dejando los espacios para que vosotros mentalmente repitáis lo que yo diga. ¿Bien? Con este rezao no es que sea mágico y solo puedas decir esto, puedes decir realmente lo que te dé la gana. ¿Bien? Pero bueno, esto para mí es cómodo y en mis creencias, cubre todo lo que yo necesito cubrir para que esa analgesia sea efectiva y la programación de la palabra para liberar sea efectiva. ¿Bien? Simplemente es llevar la respiración al abdomen. Cuando nos llenemos de aire soltamos el abdomen y cuando soltamos el aire encogemos el abdomen. que es un poco la respiración de la receta, pero sin exagerar para nada. ¿Bien? La saliva no es la causa, es el síntoma de que estamos en ese estado de vagotonía, que es el que necesitamos para programar. Bien, seguimos con la respiración. Los que vayáis viendo que ya aparece esa saliva en la boca, ponéis la punta de la lengua en la parte de abajo de la boca para que la punta de la lengua siempre esté húmeda porque es como una realimentación de esa vagotonía. ¿Bien? Y cuando consigáis eso, me levantáis la mano para que yo sepa cuánto de vosotros ya estáis en buena disposición y cuando ya tenga un buen grupo, pues hacemos la programación. Muy bien. Según lo conseguimos, mantenemos la respiración. Muy bien, muy bien. Eso es, ya podéis bajar la mano. Perfecto. Eso es, mantenemos la respiración, no os preocupéis. Muy bien. Pues ahora voy hablando y vais repitiendo en vuestra mente. Mi cuerpo se analgesia. Física y emocionalmente. Al dolor y al sufrimiento. Total y completamente. A partir de este momento, mi mente solo percibirá de mi cuerpo bienestar, confianza, calma y relajación. Además, cada vez que sea consciente de cualquier tensión física o malestar emocional, con solo repetir una vez mi palabra clave y pienso ahora y pienso ahora en una palabra clave, la que sea, la tensión física o malestar emocional desaparecerá instantánea y permanentemente. y lo mismo harán todas las programaciones, bloqueos emocionales y creencias limitantes de esa tensión o malestar hasta su origen devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio bienestar, confianza, calma y relajación. esta programación empieza en este momento y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida pararla. Ya está. Hemos acabado y ahora tenemos que comprobar qué ha pasado. ¿De acuerdo? Bueno, primer punto. Aprender a distinguir qué es sensación y qué es dolor. ¿Vale? En mi definición, el dolor está asociado al sufrimiento y significa que si yo me produzco dolor, mi reacción es apartarme, que eso cese lo antes posible. ¿Bien? Sensaciones. Yo puedo tener una sensación intensa pero la puedo aguantar. No pasa nada. ¿Bien? No pasa nada. ¿Entendemos la diferencia? ¿No? ¿Vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es cogernos los pelos del brazo y vamos a tirar todo lo que podamos ¿Bien? hasta provocarnos dolor es decir que suframos Si no tenemos pelo nos metemos un pellizco ¿Bien? ¿Vale? ¿Qué sensación tenéis? ¿Es dolor o es sensación? Sensación Es decir os podéis arrancar los pelos y no cambia la expresión de vuestra cara ¿Vale? Eso sería la analgesia Es decir seguís teniendo perfecta percepción de vuestro cuerpo pero la asociación con el dolor con el sufrimiento no está ¿Bien? En este estado nos podrían operar como hemos visto notaríamos el corte la sensación del corte pero el sufrimiento no aparece ¿De acuerdo? Vale pues hemos hecho la comprobación física ahora nos tenemos que ir a la comprobación emocional ¿Bien? Vale nos vamos a ir a un recuerdo que sea emocionalmente intenso ¿Bien? Y dejamos que venga a nuestra mente ¿Hay sufrimiento o dolor? Recuerdo sufrimiento o dolor es no puedo soportarlo ¿Puedo mantener ese recuerdo delante de mí o lo tengo que apartar? Sí ¿Bien? ¿Te había dicho intenso y intenso era bueno ¿No? ¿No? ¿O malo pero intenso? Sí, sí puede ser malo intenso no pasa nada ¿Vale? Bien ahora vamos a hacer la segunda parte tenemos la analgesia física la analgesia emocional no he visto que nadie se altere demasiado ni caigan lágrimas ¿Bien? Eso quiere decir que estamos sintiendo esa emoción pero no nos está arrastrando ¿Vale? Vamos a usar nuestra palabra simplemente mantenemos la atención en la sensación y repetimos una sola vez la palabra y observamos qué pasa ¿Qué ha pasado? Sigue ahí la sensación es igual ha cambiado se ve de otra manera ¿A todos os ha pasado lo mismo? Sigue ahí ¿Pero tú puedes estar delante? Sí ¿Bien? ¿Es normal que tú puedas estar delante de ese recuerdo? ¿O te esperarías que fuese otra cosa? Es duro ¿Vale? Pero lo puedes aguantar ahí ¿Vale? Vuelve a decir tu palabra mentalmente ¿Qué cambia después de decir la palabra? No, no, no te preocupes a ver no cambia nada ¿Vale? ¿Tu sensación de que lo puedes aguantar es diferente? Puede ser Fíjate en la expresión de tu personaje en el recuerdo Te ves a ti en ese recuerdo ¿Vale? Fíjate en la expresión de tu personaje y repite tu palabra ¿Vale? Si lo contemplas ¿Qué sensación te produce? La expresión Es una mejora muy pequeña Mejora muy pequeña ¿Vale? Pero ha habido un cambio ¿Vale? Bien ¿Los demás habéis notado algo similar o alguien sigue exactamente igual? Estamos haciendo un experimento que esto no se ha hecho hasta la primera vez por lo menos que lo voy a ver ¿Bien? ¿Todos habéis apreciado eso? A ver lo normal con una analgesia emocional es que cuando vamos a un recuerdo el recuerdo lo estamos como viendo en una pantalla nosotros nos estamos viendo en el recuerdo ¿Bien? Está nuestro personaje ¿Vale? Cuando pasa eso es lo que se llama una disociación Puede ser un mecanismo de defensa de nuestra mente o puede ser simplemente que como no estamos conectados fuertemente a la emoción ¿Bien? Nuestro cerebro nos lo representa así no estamos apegados ¿Bien? Cuando se produce eso nuestras percepciones emocionales son mucho más suaves no hay ese dolor ese enganche ¿Bien? Si prestamos atención a la sensación y luego utilizamos la palabra con la programación lo que hemos hecho es que el cuerpo relaje la emoción o la tensión física con la que hemos contactado ¿Bien? Luego con esta técnica ya resolvemos dos problemas uno es el del bloqueo emocional porque como estoy analgesiado no sufro mi cuerpo no está en defensa ¿Bien? y por la otra parte tenemos una palabra que simplemente por hacernos conscientes de una emoción o tensión física al repetirla se libera se descarga ¿Vale? La palabra tiene que ser en voz alta No, no mentalmente si la dices en voz alta y te funciona mejor usala como mejor te funcione ¿Vale? Bien entonces con esto ya tendríamos resueltos los dos problemas fundamentales ahora nos quedaría acceder a las emociones e irlas vaciando pero ya lo podemos hacer de una manera suave ¿Bien?